Familia amada, ¿cómo están? Nos da tanto gusto volver a estar juntos, así como lo hicimos la semana pasada, y poder estar en comunión unos con los otros, y darnos cuenta que el Espíritu Santo nos ha estado hablando, y esa ha sido nuestra búsqueda en este tiempo. Bueno, Alberto y yo hemos sentido que el Espíritu está dirigiendo a aquel que tiene el sello del Espíritu a vivir estos tiempos bajo su dirección, bajo su guianza, bajo su protección. ¿No es así, Alberto? Yo creo que sí, y hemos estado orando y hemos estado estudiando, oyendo muchos comentarios, viendo a muchos hombres de Dios, y tratando de entender como ellos lo veo estos tiempos, para poder dar alguna guianza y poder comprender dónde estamos, dónde pisamos. Por eso hay que discernirlo espiritualmente, y quiero para ello irme al libro de Daniel. El libro de Daniel, y quiero darle los créditos al libro de Daniel, que Daniel es un profeta increíble, y para eso quiero relacionarme un poquito a Daniel 9, donde vemos la profecía tan certera, tan puntual, que nos ayuda a entender que Dios es perfecto. Y fíjense aquí en Daniel capítulo 9, versículo 2, como dice, De su reinado yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías la desolación de Jerusalén, habría de durar 70 años. Aquí Daniel, reflexionando sobre los años que habían pasado, y entendiendo la profecía de Jeremías, comprende que ya estaba a punto de terminar esos 70 años. Y Daniel entonces va y busca a Dios para poder entender qué iba a pasar después de esos 70 años. Iban a ser 70 años de cautiverio, estaban por terminar, y Daniel se presta para orar. Y conocemos todos esa oración, donde se aparece posteriormente el arcángel Gabriel, y le comienza a decir lo que Dios le manda a través de la palabra de este arcángel. Y dice el arcángel, en el versículo 22, Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. Y es lo que necesitamos el día de hoy. Más adelante, explica lo que va a suceder en días posteriores, en años posteriores. Y le habla de que en 70 semanas, divididas estas, ahora, en primeros 7 semanas, donde va a tardar en la reconstrucción del templo, dice que posteriormente a ese tiempo, van a venir otras 62 semanas, lo dice en el versículo 26, donde va a venir el Mesías, y donde el Mesías, al final de esas 62 semanas, va a morir. Pero fíjense cómo dice en el versículo 27, durante una semana, eso es, al final de las 62 semanas, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor, hasta que llegue el fin, y caiga sobre el desolador, lo que está determinado, que le sobrevenga. Aquí está una parte de lo que está sucediendo hoy, pero increíblemente, cómo parte la semana en 3 años y medio, porque finalmente el Señor murió a los 63 años y medio, no terminó la semana. Y es tan increíble la profecía, que se profetizó. A los 190 años después que iba a venir el Señor Jesucristo, nos dice la fecha exacta cuando iba a morir, y cómo parte la última semana a la mitad, porque solamente vivió 3 años y medio. Esto implica que las profecías que Daniel nos dio, en el capítulo 9, es perfecta. Y nos da la seguridad que todas las demás profecías, así lo son. Posteriormente Daniel nos habla en el capítulo 12, y nos explica algo de estos tiempos. Y nos dice así, en el versículo 1, En ese tiempo se levantará Miguel, la caja que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo, desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo, que tiene el nombre escrito en el libro, será rescatado. Y eso nos da una paz y una seguridad de que el Señor está al cuidado. Juntamente con el libro de Daniel, para decir este capítulo 12, es un capítulo increíble. parecería como que si fuera parte del Nuevo Testamento y no del Antiguo Testamento, los invito a que lo lean. Juntamente con el libro de Apocalipsis 12, para complementar lo que hemos hablado, en el versículo 7, dice, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla, y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra, junto con todos sus ángeles. Esta obra del maligno, de la cual nos habla Apocalipsis, y de la cual dice que fue lanzado a la tierra, nos lo explica en el versículo 10, luego vi una fuerte voz que resonaba por todo el cielo, por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Versículo 12, por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. En el espíritu podemos ver que algo cambió, sucede en el espíritu y posteriormente sucede en la tierra. Obviamente el enemigo está sumamente molesto, está fúrico, y sabe que su tiempo es corto. Por lo mismo, va a perseguir a la iglesia, y nos lo dice en el versículo 17, así que el dragón se enfureció contra la mujer, la mujer, casi el noventa y tantos por ciento de los comentaristas, hablan de que se refiere a Israel, y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios, y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. El enemigo está fúrico contra obviamente el pueblo de Israel, y todos aquellos que de alguna manera fuimos enjertados en la vida verdadera. Por lo tanto, está buscando a quien le borrar. Está fúrico, sabe que tiene poco tiempo, y quiere duernos. Su furia es como nunca antes. Como nunca antes, las naciones han recibido, como la palabra nos lo explica, estos ataques tan severos, como es la pandemia del coronavirus, que ha golpeado todos los aspectos de la humanidad, todos los aspectos que vivimos los hombres, han sido golpeados. Economía, política, salud, no se diga, y muchas otras cosas, todas las áreas. Social. Sociales también. Como nunca antes, las naciones han vivido esto. Pero la palabra también nos enseña, que juntamente, con esta furia, de que el enemigo está atacando a todo lo que se acerca a Dios, y aún a los lejanos también les está tocando a la humanidad completa, el Señor nos dice que también nos da la autoridad. Ahí en Lucas 10, cuando Jesús ve que desciende ese enemigo del hombre, es porque les ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y el Señor nos ha dado esa autoridad. Yo creo que los cristianos tenemos que usarla, usarla en tu casa, reprender todo espíritu de enfermedad, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro fraccionamiento, en nuestra ciudad. Yo creo que les toca a cada uno defender su territorio. El Señor nos ha dado autoridad para hacerlo. Y aunque es una potestad muy fuerte decirle tú no entras a mi casa, tú no entras a mi hogar, tú no entras a mi cuerpo, tú no entras a mis finanzas, tú no entras a mis relaciones interpersonales de la sociedad o de la iglesia, tú no entras en el nombre de Jesús. Y claro, estamos en los últimos tiempos y estas cosas van a ser más seguidas, pues más seguido vamos a tener que usar esa autoridad para echar fuera todo espíritu de enfermedad, toda ataque del enemigo, todo dado. La fe el Señor nos lo ha dado. Esa fe que es un escudo con el cual nos podemos proteger como dice Efesios 6 y podernos proteger de todos los dados del enemigo que cuando él nos lance nosotros levantemos el escudo, pero si lo tenemos abajo nos va a golpear y el escudo es la oración, el escudo es el tomar la guerra espiritual contra todos los enemigos que vengan en tu contra y en contra de tu familia y en contra de tu iglesia. Así que iglesia familia oremos y los invitamos a que estemos orando en estos tiempos. Que Dios los bendiga.